En declaraciones a los periodistas en el avión presidencial A-Force One, Donald Trump afirmó que la implementación de los aranceles a productos chinos por valor de 200 mil millones de dólares podría producirse muy pronto dependiendo de lo que ocurra con ellos. Los gravámenes son adicionales a los 200 mil millones de dólares con los que previamente amenazó en caso de que no se logre un avance en las negociaciones comerciales con el régimen de Xi Jinping. La implementación de aranceles tendrá lugar muy pronto dependiendo de lo que suceda, dijo el presidente de Estados Unidos. Odio hacer esto, pero detrás de eso hay otros 267 mil millones de dólares listos para ir